Legado El mejor y más grande legado del Dr. Manuel Acal es su obra Vida, Pasión y Muerte de Jesucristo En esta obra, el Dr. Manuel Acal supo conjugar su profesión de médico y su gusto por el arte dramático Fue un promotor de nuestra cultura pueblerina y regional sin proponérselo Puso su inteligencia y creatividad al servicio de los demás Para un pueblo como el nuestro, fue muy importante que un intelectual, un hombre culto y sensible Pudiera darle otra fisonomía, otro rostro, a nuestro pueblo La presencia del Dr. Manuel Acal es determinante en el progreso de Tezcalyacac en los últimos 50 años Lo verdadero se da con honradez, se da con la certeza de que lo que se siembra dará frutos y semilla a la vez Y de que se volverá en los hijos amor, como el mandato del Padre, así hasta la eternidad Porque así la humanidad se enriquece con sus vástagos Porque así el hombre crece y expone su amor a la vida Porque solo así se triunfa al volver a ser en nuestros hijos Yo mismo reconozco en mis letras su presencia No porque me ha enseñado a pensar lo que escribo Sino porque dio lugar a que lo admirara sin idealizarlo Pues admiro a los hombres que deciden con su vida el proyecto de su camino por andar Porque dio lugar a que sus palabras quedaran improntadas en un anhelo infantil De ser como él, sin ser él El Dr. Manuel Acal siempre estuvo con todos nosotros Sirvió con su profesión humanitariamente a la gente de escasos recursos Guardó distancia por prudencia Respetó las decisiones de nuestro pueblo Y sin objeciones entregó su tiempo y su trabajo Y lo más importante y que trasciende y deja una huella en nuestra cultura Es el teatro en Tezcalyacac Nos escuchó, nos alegró con sus chascarrillos Nos ilustró con sus anécdotas Nos enseñó a amar a la vida, a cuidarla, a protegerla Nos enseñó a descubrir los secretos de una larga vida No solo en el sentido espiritual, sino en la alimentación Pues decía que muchos de nuestros males entran por la boca El Dr. Manuel Acal era un hombre de carácter dulce De proceder inteligente y de actuar con realidad Un hombre de espíritu joven y fáustico Un hombre de una sola pieza Con nada de medias tintas Nada de ambigüedades Un hombre sosegado y apacible Acuciante en el conocimiento Ágil en su imaginación Ejemplar en sus bromas, discreto y humano Algo de niño Y con el gran corazón que suele tener Un gran hombre Fue jocoso y parlanchín Amigo de todos Hombre que se le admira No por lo que dijo, sino por lo que hizo Somos afortunados Su presencia en nuestra tierra será para la posteridad Un recuerdo imborrable Quedará troquelada en nuestra historia para siempre Y será camino obligatorio para conocer el pasado de Tezcalillacac El destino nos los trajo Y él determinó tomar Por casa nuestra tierra Su tierra De siempre hasta la posteridad Teníamos necesidad del progreso Porque él nos mostró que podíamos progresar Teníamos necesidad de mostrarnos a los demás Como pueblo Y lo logramos mediante una obra de teatro Teníamos necesidad de hablar Y sus dramas nos desataron la lengua Tuvimos muchas necesidades Y las seguimos teniendo Los maestros de talento raras veces se dan Como nunca nos pidió nada a cambio de lo que él dio Se nos olvidó de dónde obtuvimos lo que tenemos Ciertamente antes heredamos una historia Tres siglos de silencio Una guerra fratricida Muchos litigios de tierras Y así como él Ha habido hombres que han pensado en el futuro Pero hacía falta que nosotros nos transformáramos En nuestros propios protagonistas En actores de lo cotidiano A nosotros nos corresponde el futuro Nos corresponde respetar su obra Cuidarla y engrandecerla Y como en su postrera despedida dijera Que haya unidad en el pueblo Es así como se escribe una página de la historia De estas cinco décadas Le debemos mucho al doctor Manuel Acal Reconozcamos de dónde vino lo que tenemos Porque sólo así sabremos lo que somos Cuando él se va Se cierra una página de nuestro tiempo De la historia de nuestro pueblo Yo por mi parte le debo Un ramo de poesías Les habisnos de la historia 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 de la historia